El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Que la pasaremos divertidos, triqui, triqui, traje divertidos, es una aventura divertidos, no tengo pasaje, este es mi viaje, súbete que estamos divertidos. Hola, 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 todos sean bienvenidos hoy a... ¡Divertidos! Súbete que estamos divertidos. Y hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Nico, ¿cómo estás tú? Muy bien, Dani, feliz porque hoy tenemos unas concursantes muy especiales desde el Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora, el Lanz, del Echapecero. Súbete que vengan acá todos los colegios a visitarnos en divertidos. Así que, si ustedes quieren conocer, aquí están nuestras participantes. Súbete que estamos divertidos. Natalia, ella tiene 12 años, le encanta el patinaje artístico y cuando grande quiere ser una comunicadora social y periodista. Daniela, ella tiene 13 años, le gusta el atletismo y cuando grande quiere ser una comunicadora social y periodista. Victoria, ella tiene 12 años, le encanta bailar y cuando grande quiere ser cirujana plástica. Michelle, ella tiene 12 años, le encanta el patinaje de carreras y cuando grande quiere ser una modelo. Aquí entraron nuestras participantes, ya se están acomodando, véanlas por ahí, Dani, ¿cierto? Tenemos a Natalia, Michelle, Victoria y un nombre divino, un nombre hermoso, suntuoso, Daniela. Ay, porque ya nos llamaba Daniela, ¿sí ven? Vean pues, pero todos los nombres son muy lindos. Me encanta ese nombre de Natalia, me encanta ese nombre de Michelle, me encanta ese nombre de Victoria y me encanta... Y me fascina el nombre de Daniela. Y Daniela también es muy bonito. Así que ya con nuestras participantes, vamos para nuestra primera prueba, ¿cierto, Daniela? Sí, ¿cuál es esa primera prueba? Pues preparados todos ustedes allá en sus casas, porque aquí en Divertidos vinimos a... ¿A qué? ¡A Divertidos! ¡Muy bien! Así que nos vamos para la siguiente prueba que es nada más y nada menos... Verdadero. ¿Ustedes qué piensan? Verdadero, falso. ¿Falso o verdadero o no? ¡Selección múltiple! ¡Ay, Nico, qué rico! ¡Súbete que estamos divertidos! Y nosotros seguimos acá en Divertidos y esta prueba de selección múltiple es muy sencilla. Mi compañero Nico nos va a leer una pregunta y tiene cuatro opciones de respuesta. A, B, C o D. ¡Uuuh! Terminé de leer las cuatro opciones de respuesta, salimos corriendo al bombillo de conocimiento. ¡Gané, Nico! Me ganó, sí. Entonces ya digo si es A, B, C o D. ¡Uuuh! Y vamos a quedarnos acá esperando la respuesta de la Teacher Mary. La Teacher Mary es un personaje que tenemos acá en Divertidos que nos resuelve todas las dudas. ¡Muy bien! Entonces nos vamos con la primera pregunta de selección múltiple. Y es, ¿cuál es el sinónimo de cantar, de saltar, perdón, 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 no he terminado, no he terminado, son cuatro opciones que les voy a dar. ¿Cuál es el sinónimo de saltar? A, brincar, B, correr, C, caminar o D, dibujar. Natalia. Natta, ¿qué dices? A. ¿Qué dices al micrófono? A, brincar. Muy bien, esto es correcto. Los sinónimos son palabras que se escriben diferente pero tienen el mismo significado. Se utilizan para no repetir las palabras en un texto y poder así embellecerlo o hacerlo un poquito más bonito. ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! Y nos vamos para la siguiente pregunta que es, ¿cuántos días dura un año en la Tierra? A, dura 367 días. B, 326 días. C, 365 días. O D, 366 días. Natalia. ¿Cuál? 365 días. ¿Qué dices, Teacher Mary? Esto es correcto. Un año en la Tierra, 365 días. ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Bravo! Y vamos con nuestra última pregunta de selección múltiple. Así que todas muy atentas, muy atentas, muy atentas, por favor, porque Nico dice... Dice así. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? A, Mercurio. B, la Tierra. C, Júpiter o D, Urano. Yo me la sé. ¿Qué dices? C. C, Júpiter. ¿Qué dices, Teacher Mary? Muy bien, esto es correcto. El planeta más grande del sistema solar es Júpiter. Es incluso mucho más grande que la Tierra. Muy bien. ¡Uy, qué bien! Es 1,400 veces más grande que la Tierra. ¡Más grande que la Tierra! Esta es la prueba del gusto. ¡Bravo! Súbete que estamos divertidos. ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡A la izquierda! ¡Ay! ¡Ay, a la derecha! ¡Sigan, sigan derecho, chicas! Por acá, Nata, 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 por acá. ¡A la otra derecha! ¡Sigan, sigan, sigan! Venimos a la prueba de sentidos y ya están con los ojos vendados. ¿Qué pasó, Nata? ¿Qué te pasó? ¡Nata se cayó! ¡Nata, párate! Es que ya se va a sentar en el... ¡No, no, no, no! ¡No, no! Quédense acá, quédense acá, paraditas, porque en estos recipientes hay unos elementos que ustedes deberán adivinar con el sentido del gusto. ¿Listo, chicas? Tendrán dos oportunidades para adivinar. Solo dos oportunidades. No una oportunidad más, ni una oportunidad menos. ¿Listo, cierto, Dani? No, Dani no. Dani no está. ¡No, no, sí, Nico! Dani está en San Marcón. No, ya me acuerdo de esto y estoy acá en Divertidos. Bueno, mientras a Dani le pasa la risa que tiene en este momento, les contamos que ellas tendrán dos oportunidades para adivinar qué hay aquí en estos recipientes. Así que vamos a empezar con nuestra participante Victoria. Y a Victoria le decimos... En sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! ¿Qué hay ahí? Les voy a mostrar. No pueden tocar todos, por favor, con las manos atrás. Todas, todas manos atrás. Muy bien, y Victoria también manos atrás. Y nosotros le damos lo que hay en el recipiente. Todos están viendo allá en la casa. ¿Qué será? Ahí está, Victoria. Tienes dos oportunidades. Primera, abre la boca. Águela bien. Bien, 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 bien. ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¿Qué tienes ahí, Victoria? ¡Arequipe! ¿Segura? Sí. ¿Qué dices? ¡Arequipe! ¿Está rico? Sí. ¿Qué dijiste? ¡Arequipe! ¡No lo tienes! ¡Así que dices! Quítate la venda y miras a ver si es Arequipe. ¡Sí es Arequipe! ¡Bravo! ¡Bien! Vamos con nuestra siguiente participante que es Natalia. Y a Natalia le decimos... En sus marcas... ¡Listos! ¡Divertidos! Le mostramos a nuestros televidentes... ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Abre la boca! ¿Qué es, Natalia? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¡Natalia! ¿Qué es? No sé qué, pero salió horrible. ¡Sabe muy maluco! ¿Quieres más? Otro poquito. ¡Aguacate! ¡Segura! ¡Yu, sí! ¡Sí! ¡Quítate la venda! ¡Che! ¡Yu! ¡Aguacate! ¡No te gusta el aguacate! ¡No le gusta el aguacate! ¡Ay! Bueno, vamos a seguir. ¡Aguacate tenemos para que se limpie bien! Y nosotros seguimos acá en... ¡Divertidos! ¡Vamos para nuestra siguiente participante! ¡Chicas, se pueden ir sentando por allí! ¡Y es Michelle! ¡Y es Michelle le decimos! ¡En sus marcas, listos, divertidos! ¿Qué hay por acá? Michelle, abre la boca. ¡Grande, grande! ¿Qué es? ¡Ay, qué es eso! ¡Tienes dos oportunidades! ¡Mastica, mastica! Suena horrible, ¿cierto? ¿Qué crees que es? ¡Sanahoria! ¿Segura? ¿Qué es? ¿Más duro? ¡Sanahoria! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por allí Michelle! ¡El Señor número2! ¡Muchas gracias por allí Michelle! ¡Muchas gracias por allí Michelle! ¡Muchas gracias por啦! ¡La última participante en esta prueba de sentidos que es el sentido del gusto! y es Daniela, y a Daniela le decimos en sus marcas listos, divertidos ¿qué es eso? ¿qué es eso? vamos a darle poquito, poquito solamente otro más poquito listo abre la boca grande, ciérralo ¿qué es eso? azúcar ¿qué es? azúcar ¿qué es? azúcar ¿segura? ¿sabe rica el azúcar? sí, quítate la venda y mira si es azúcar ¡muy bien, punto! punto para Vichel punto para Natalia, punto para Victoria y punto para Daniela muy bien chicas, van muy bien hasta el momento y nos vamos para nuestra siguiente prueba esta prueba es encestar y estamos en divertidos muy bien y continuamos con las pruebas y esta prueba es encestar y es muy sencilla consiste en encestar esta pelota de baloncesto en la canasta que hay tras de mí exacto desde ese punto hay una cinta que nos indica desde donde saltar y vamos a tener tres intentos uno dos muy bien aplauso para Dani y la tercera la tercera hizo uno la que más veces en ceste pues será la ganadora de este punto ¿listo? así que Dani se fue por el balón ya llegué vamos con Daniela Dani te decimos en sus marcas listos divertidos primera casi casi segunda no y la última oportunidad bien muy bien vamos con Victoria Victoria primera oportunidad bien segunda más pasito tercera casi seguimos con Natalia Natalia es basquetbolista ¿no? no es basquetbolista vamos una dos casi vamos vamos Natalia ay casi 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 logran cestar la pelota y seguimos con Michelle Michelle te decimos en sus marcas listos divertidos una una dos con calma con calma Michelle tranquila ay así que este punto es para Daniela muy bien chicos nosotros vamos a ir a ver un resumen que les hemos preparado con los mejores momentos del programa hasta el día de hoy pues en el programa del día de hoy para que ustedes disfruten se deleiten en sus casas y si quieren venir a participar Dani solo tienen que escribirnos a nuestro Facebook o a nuestro Instagram también nos pueden escribir y nos encuentran como divertidos telecafé o también un correo electrónico y nos encuentran como divertidos arroba telecafé punto tv nosotros vamos a ir a comerciales los dejamos con este resumen y ya volvemos con más divertidos subete que estamos divertidos debes estar listo vamos todos que la pasaremos divertidos triqui triqui traje divertidos es una aventura divertidos no tengo pasaje este es viviente súbete que estamos divertidos ¿sabías que? el corazón de un adulto joven el corazón de un adulto joven corre su corazón latirá casi 200 veces por minuto cuando se cumplen 80 años el corazón no late más de 145 veces por minuto que la pasaremos divertidos triqui triqui traje divertidos es una aventura divertidos no tengo pasaje este es viviente súbete que estamos divertidos ¿sabías que? cuando cumpla 70 años habrás comido una tienda de vegetales y más de 53 millones de calorías ¡guau! súbete que estamos divertidos y estamos en divertidos y vamos para esta prueba que sopla las cartas Dani ¿y en qué consiste esta prueba de Nico? pues muy bien chicas ustedes aquí abajo de estas cartas tienen unos reyes que deberán cubrir pero las cartas rojas deberán estar en el piso o sea las deberán derribar soplando si algún rey se les llega a caer pues no hay punto están descalificadas o sea las cartas de arriba las rojas deben quedar en el piso y estos que les voy a mostrar acá que son los reyes deben quedar sobre la mesa ¿listo? así que deben proteger mucho a los reyes tienen que protegerlos cuidarlos ¿para qué? no se caigan y puedan ganar el punto de esta prueba que sopla las cartas muy bien vamos a ver quién las derriba primero y les decimos en sus marcas ¡listos! no vamos a tener tiempo en esta prueba vamos a mirar quién lo hace primero ¿listo? perfecto en sus marcas ¡listos! ¡divertidos! ¡vamos chicas! Nata va muy bien ya derribó la primera Dani también cuidado con los reyes a protegerlos Dani cuidado vamos a ver quién lo hace primero vamos Michelle vas muy bien Dani se le cayó un rey entonces debe estar descalificada te falta una te falta esta ¡listo! ¡tiempo! 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 y la ganadora es Victoria ¡Victoria! ¡Bravo! miremos aquí las cartas cómo quedaron la de Victoria la rosada la mesa rosada estuvo rosado este ahí 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 vieron ustedes que quedaron los tres reyes sobre el flujo así que ella es la ganadora de este punto ¡bravo! y nosotros nos vamos a nuestra última prueba que es ¡falso o verdadero! ¡falso o verdadero! ¡falso o verdadero! ¡falso o verdadero! así que chicas y seis pendientes están muy pendientes porque la primera que llegue al bombillo del conocimiento pues tendrá la palabra ¿listo? entonces nos vamos con la primera pregunta y dice el mapa político nos facilita la distinción de localidades provincias ciudades que corresponden que corresponden a un país ¡falso o verdadero! ¡Victoria! ¿Natalia o Victoria? ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Verdadero! ¿Al micrófono? ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¿Qué dices, teacher Mary? Muy bien esto es correcto un mapa político es aquel que está realizado en escala pequeña y presenta las divisiones tanto políticas como administrativas de un territorio ¡te felicito! ¡bravo! ¡muy bien, Victoria! vamos con la siguiente pregunta Nairo Quintana es destacado por ser un gran jugador de fútbol ¿falso o verdadero? ¡Natalia! ¡no te escuchamos! ¡teacher! ¡es falso! ¡muy bien! esto es correcto la respuesta es falso Nairo Quintana es un ciclista colombiano que ha sido ganador del giro de Italia y ha sido el primer colombiano y latinoamericano en obtener este título ¡bravo! ¡ya llegamos y encontremos las respuestas de falso o verdadero nos quedamos acá esperando las respuestas de nuestra teacher Mary y hasta que ella termine de darnos la respuesta nos sentamos ¡listo! ¡muy bien! vamos con la siguiente pregunta Colombia está localizada en América del Sur ¿falso o verdadero? ¡Daniela! ¿qué dices Dani? ¡verdadero! ¡verdadero! ¿qué dices teacher Mary? muy bien esto es correcto se encuentra ubicado en la parte noroccidental de América del Sur y su sistema de gobierno es presidencialista ¡muy bien! ¡bravo! ¡muy bien! vamos entonces ahora chicas después de haber tenido nuestras pruebas a contar los puntos y a traer nuestros premios aquí en ¡Divertivos! ¡y estamos aquí en ¡Divertivos! y ya contamos todos los puntos y se los vamos a dar a continuación a todos muy bien por aquí tenemos a Michelle que tiene dos puntos ¡bravo! tenemos a Victoria que tiene tres puntos ¡bravo! por aquí ¿a quién más tenemos? tenemos a Daniela que tiene tres puntos ¡bravo! y tenemos por acá a Natalia que tiene cuatro puntos ¡bravo! muy bien vamos chicas a la mesa de los premios porque acá todas son ganadoras y todas se llevan un recuerdo de nuestro programa ¡divertidos! ¿qué se llevan Dani? se llevan un termo de Telecafé y divertidos ¡mira! por acá a Michelle y Victoria Daniela se llevan unas golosinas deliciosas ¡deliciosísimas! también tenemos por aquí para Natalia y Daniela unos pases para Alaska que es un parque donde ustedes podrán disfrutar de la nieve ¿conocen la nieve? sí ¿sí que la conocen? ¿Daniela no? pues entonces se va a conocer la nieve y por aquí tenemos a Victoria y Michelle y Victoria y les damos unos pasos también para que disfruten en un centro comercial de nuestro eje cafetero Happy City para que se vayan para allá y disfruten de todas esas atracciones y para Natalia por tener más puntos se lleva un libro de Soy Luna muy bien y ustedes saben que Soy Luna chicas sí pero para las que no saben o los que no saben pues aquí en Divertido les mostramos Soy Luna y nos vemos mañana con más ¡Divertido! ¡Sí! Debes estar listos vamos todos que la pasaremos divertidos triqui triqui traje divertidos es una aventura divertidos no tengo pasaje este es mi viaje súbete que estamos divertidos el anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV